Música Específicamente nos encontramos en el Comité Olímpico de Paraguay, desde donde están asistiendo en este momento una serie de delegaciones de la sociedad civil para abordar una serie de temáticas. En este momento me encuentro acá con Anaís Plaza. Ella es el movimiento político Un Nuevo Tiempo de Venezuela. Y por supuesto con ella queremos hablar sobre las expectativas que tienen los venezolanos con este proceso electoral que ya está a la puerta, como decimos los nicaragüenses, de la esquina. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen realmente? Porque desde luego a nivel internacional hay mucha incertidumbre sobre lo que vaya a pasar. Pero en sí, ustedes los venezolanos, ¿cómo viven en este momento tan esperado por ustedes? ¿Qué regrese la democracia, derrocar a Nicolás Maduro? ¿Es posible que esto se vaya a dar? ¿Cuáles son los pasos que se están dando y qué esperan del proceso? Mira, la verdad que nosotros estamos aquí el día de hoy, no solamente atendiendo las solicitudes de la Asamblea Nacional de la OEA, la Asamblea General de la OEA, sino que estamos exponiendo el caso. Tal cual como ustedes, nosotros también estamos viviendo un régimen muy autoritario que nos ha costado muchísimo superar cada una de las trabas que nos ha puesto, no solamente para el proceso electoral, sino para el funcionamiento de las organizaciones políticas. Tenemos elecciones de aquí a un mes, al 28 de julio, y bueno, esperamos, por supuesto, muy esperanzados los venezolanos, pero hemos trabajado muy duro. En cuanto al tema organizativo, vamos con un solo candidato unitario. Toda la plataforma unitaria escogió un solo candidato y es a través de esa vía que pretendemos y esperamos que nuestras elecciones sean lo más libres, lo más competitivas posibles. Hemos hecho todo lo posible para que la comunidad internacional nos acompañe en todo este proceso, porque como saben, hemos tenido cualquier cantidad de denuncias de que el proceso electoral en algunos momentos está siendo viciado, pero aspiramos y esperamos en este momento poder revertir esa ola que hemos tenido nosotros de dictadura, que hemos vivido durante todos estos años y conseguir por fin la libertad que tanto esperamos. Mira, nosotros creemos y siempre hemos pensado que Venezuela es una punta de lanza para toda América Latina y sobre todo para el caso de países como el de ustedes que ha vivido una ola de represión tan fuerte. Nosotros creemos que con este proceso podemos ejemplificar lo necesario o lo que deben ser las oposiciones para poder contrarrestar los autoritarismos en América Latina. Esperamos que nosotros el 28 podamos conseguir no solamente recuperar los espacios cívicos de la sociedad civil, apartar los procesos electorales de la milicia, que también creo que es un proceso que ustedes viven muy de cerca, y poder retomar todo lo que son las instituciones democráticas en Venezuela. Esto es un paso más. Nosotros siempre dentro de la oposición hemos decidido que no solamente es la ruta electoral, sino a la organización, la movilización, la sociedad civil organizada, unos procesos totalmente visibles y transparentes para nosotros son importantísimos. Y no solamente el 28, el 25 tenemos elecciones también a todo nivel. Escogemos nuestros diputados, nuestros alcaldes, concejales, nuestros gobernadores. Y para la restitución de la democracia en toda, plena y absoluta, tenemos que estar en todos los niveles, a todos los niveles, y no solamente la presidencia de la República, sino todos los espacios que podamos recuperar. ¡Gracias!